Este fin de semana es... Era. Es mi matrimonio este fin de semana. O sea, es que ayer nos íbamos a casar y... y la novia no llegó. ¿Qué onda? Que ir a Santiago y Ibel. No te va a hacer bien. Si yo digo que no, él no. Déjalo que vaya a donde quiera. No me mando qué. Soy tu padre. ¿Qué es eso? Ok. Voy a ir a celebrar a mi matrimonio. Ella es así, tú sabes. Qué rara. Bueno, mira, hoy día hacemos la fiesta. Y el domingo te casas y ya está. Yo sé que va a volver. No por nada soy su madre. Díjelo en paz. Chato, me traté como guagua chica. Tengo 30 años. Y te estoy rogando para que me llegue a Santiago. No soy mula. Quieres puro ir a ver a la huevonesa. Quizás me necesita, ¿no? Estás realmente cagada, ¿no? Aquí hay gente muy importante. No estoy dispuesta a tus panics attacks. Conrío. Tenías razón, pana. El que está cagado acá soy yo. Pero aquí hubo un más idiota. Dejé de sobreexigirse, pues, hijo. La mujer de tu vida podría estar en esta misma fiesta. No estás a dar cuenta de si seguís dando pena. ¿Algún mambo? Mambo. ¿Algún bailón o algo que hacer? No sé, el otro día fui a un bar con unos amigos. Sweet. ¿Qué onda? ¿Por qué estás hablando como quinceañera? Soy un imbécil. Yo no sé por qué a ti te gusta tanto sufrir, güey. Mucho menos ahora que tu noviecita vuelve mañana. Hola. No puedes andar saltando de mujer en mujer. ¡Necesito hablar contigo! Te tengo una invitación mejor. Vamos para mi matrimonio. El amor se acaba como cuando se atacaban los cuchos. O tienes que aceptar que casarte con un nenita bien porque la sociedad te lo está indicando. Fíjate cómo están. Tos cagados. Mira hacia el mar. ¡Zorra! Josefina, zorra. Cuen.